bueno pues hola hola a todos el día de hoy vamos a poner a prueba el multipelador chef de betterware nos promete pelar cítricos, pelar y cortar en láminas, quitar imperfecciones, rayar y cortar en tiras y pues veamos si es verdad, bueno aquí lo tenemos, vamos a pelar esta zanahoria y pues como ven tiene bastante filo y es bastante fácil de pelarla y bastante seguro porque no, no me corto ni mucho menos, genial bueno pues por esta parte está pasando la prueba ahora podemos cortar en láminas de esta forma y no solo zanahorias sino también calabacitas no sé, este, papas, rábanos, etc. volteamos el pelador de otra forma y miren, cortamos en tiras o en julianas y como ven estas no me quedaron muy bien pero me di cuenta que simple y sencillamente tenía que hacer un poquito más de presión y miren quedan perfectas para cualquier ensalada que tú vayas a hacer o si simplemente la vas a comer con chilito, sal y limón genial bueno pues ha pasado la prueba también vamos a cortar esta papa también como les digo podemos pelar así este pepino, rábanos, calabacitas, las zanahorias, las papas y en este caso las papas porque vamos a hacer unas papitas doradas y pues miren pues me parece genial, las corta bastante bien delgadas y listas para poner a dorarlas también pasa la prueba vamos a pelarla porque no les mostré cómo es que la pelé y pues aquí está también es bastante fácil, es bastante rápido me gusta muchísimo este multipelador y realmente lo estoy recomendando ahora si quieres quitar este tipo de imperfecciones tomamos esta orejita de este lado y hacemos presión y giramos como lo ven miren quita perfectamente las imperfecciones pasa a la prueba ¿no? bueno también vamos a cortarle aquí vamos a pelarle esta parte que me había hecho falta quitamos y miren que bien quedó ahora si quieres ralladura de limón pues miren con esta parte simple y sencillamente le rayas y tienes tu ralladura de limón para cualquier, no sé, algún postre y demás vamos a cortar dice que pelas cítricos pues no tenía naranjas en este instante pero como ven tenía esta que ya estaba un poquito seca pero miren la corta perfectamente es con este piquito que tiene aquí en la orilla lo corta muy bien pero la cáscara estaba bastante pegada ya entonces pues no la pude pelar pero es un pela cítrico no solamente pela naranjas vamos a pelar una lima limón aquí la tengo había cortado esta porque la necesitaba este voy a cortarle aquí la cáscara en triángulo y ahora si voy a pelar miren que fácil es y sencillo está genial no pues si definitivamente me parece que este multipelador está pasando la prueba realmente pela, corta, raya pelas cítricos, quita imperfecciones y definitivamente lo recomiendo que les parece a ustedes si quieren adquirir uno pues háganmelo saber aquí está les he mostrado que ha pasado la prueba genial y pues bueno gracias, gracias a todos por ver mis videos por compartir y pues nos vemos en un próximo video bendiciones a todos gracias adiós gracias